vamos a hacer el cambio de aceite servicio normal de rutina no tiene mayor eficiencia más que drenar sacar el filtro dejar todo limpio entonces volver a poner todo poner tapón, poner filtro y echar aceite aquí este trae el drain esta es la bomba del agua ya hay un vídeo por ahí pero la idea de hacer este otro vídeo de la misma moto, hacer el cambio de aceite es porque la idea es vender esta moto antes de venderla queremos dejar todo en orden todo perfectamente checado hicimos trabajo de regulador, de extractor de sistema eléctrico entonces vamos a hacer el cambio de aceite luego vamos a hacer servicio a las barras ya ajustamos la cadena, la limpiamos y poco a poco ahí vamos a ir dejando todos los detalles terminados y listos entonces esta va a hacer el aceite vamos a poner aceite bueno, filtro nuevo, algunos aditivos y a dejarlo todo bien hecho el drain está aquí atrás esta es la bomba de agua esta es la bomba de agua por aquí se saca el agua entonces no se confundan a sacar el aceite por aquí porque van a sacar agua está aquí atrás bomba de agua este que nos saca el agua este es el drain este tornillo se tiene que sacar para drenar el aceite entonces vamos a ahorita sacar por ahí ok ahí se va a drenar para que salga mejor o más fácil este vamos a si se fijan aquí trae un un poquito de aislado aislante y vamos a cambiar eso en paquito este o-ring ahora ponemos uno nuevo todo esto hay que siempre siempre poner uno nuevo hay que checar el aceite hay que checar como sale si se fijan sale limpio y limpio me refiero no a que esté en buen estado no se ve tan mal pero mejor digo no me refiero a que esté en buen estado me refiero a que esté limpio de sustancias que no van en el aceite como podría ser agua que no salga lechoso que no salga con una tonalidad de café o blanquizca porque significa que ahí se está mezclando agua y que no haya residuos metálicos que no se le ve aquí cosas brillantes que pueden ser partes metálicas que se están desgastando ahí fíjense el aceite se ve se ve limpio pues se ve claro entonces es nada más aceite no hay nada más ahí pinta por el aceite esto para que haga presión y salga más rápido vamos a poner por aquí no pasa nada y de dejar que se drene por completo el filtro de aceite no debe estar tan apretado como para no poderlo sacar casi casi a mano si no hay que usar una llave o una pinza o algo pero si fijan está está suficientemente flojo como para nuestras manos aceitosas pues pero para sacarse a mano es decir no lo no lo saquen no lo aprieten de más pues porque van a van a pegarlo ahí si si se salió sin necesidad de usar ningún tipo de llave ni nada si ya está fuera ahí va a escurrir aceite obviamente está todo muy grosero ahí adentro pero sale sin necesidad de de una llave especial ni nada que se le parezca entonces así se pone y se sale así sale me quiero el freno nomás para desengrasar bien ok no ring level listo para volver a instalar una pequeña limpiadilla de ahí que no quede nada de residuos de empaque anterior o algún pedacito de lo ring que se pueda estorbar a la hora de poner uno nuevo ok este si hay que apretarlo un poquito más no demasiado pero suficiente para que selle ahí el o ring no hay mucho espacio pero calma listo listo Aquí nada más hay que quitar todo lo que haya podido quedar del aceite, chequen que no se haya quedado el empaque aquí, que si se queda el empaque ahí, cuando pongan otro filtro se van a hacer dos empaques y se van a tener una fuga ahí muy gacha. Vamos a limpiar ahí nada más, lo mejor que se pueda, un poquito de limpiador para frenos, quitar la grasa. Ok, aquí hay que lubricar el empaque, eso es con un poquito de aceite limpio, porque si no se lubrica va a pegarse esto en el motor, en el cárter y va a ser muy difícil sacarle. Ya vieron que ahorita salió sin problema, hay que echar un poquito de aceite en el filtro, aceite limpio, y luego una capita de aceite en el empaque para lubricarlo, nada más, y a mano. Aquí se pone esto a mano. Aquí se pone que queden residuos ahí, media vuelta cuando mucho, tres cuartos, y listo, no más, no es necesario más, porque si no, les repito, se va a pegar ahí, y va a ser un problema sacarlo después, chequen que quede todo limpio. Ya está, filtro limpio, el rein quedó puesto, vamos a poner aceite. Bueno, aquí, aquí nada más es agregar aceite, ahorita nada más estamos en lo que es el cambio de aceite, vamos a hacer más cosas, repito, vamos a cambiar bujías, ya pusimos un filtro de aceite limpio, vamos a hacer otras cosas. Entonces, ahorita, enfocándonos a lo que es el aceite, vamos a hacer el cambio, yo voy a poner Lucas 10W40, que es lo que pide el manual, pide dos litros y cuarto, dos litros, una cosa así. Pero nos vamos a ir a lo que nos diga el dipstick, el medidorcito este, y lo vamos a checar con la moto así en posición vertical, que es como debe de revisarse este, esta moto en particular, porque si se fijan, el dipstick este, o la bayoneta esta, como le quieran llamar, es rígida, es una bayoneta rígida. Entonces, cuando la bayoneta es rígida en su moto, se checa la moto vertical, cuando la bayoneta tiene un juego, se checa la moto sobre la pata, aquí lo vamos a agregar y a checar aquí, ahorita que está en la rampa esta. Y luego voy a agregar un poquito de estabilizador de motor, esto es simplemente para asegurarnos que tiene mejor lubricación, que tiene un aceite que va a hacer una mejor protección en partes móviles, entonces vamos a probarlo. No lo voy a poner todo, vamos a poner una cosita así, porque esto es espeso, espeso, ahorita lo van a ver. Y voy a agregar un poquito de restore también, que esto no modifica la viscosidad del aceite, lo que hace nada más es sellar cualquier cosa que pudiera haber ahí de desgaste, sobre todo en las camisas. Primero dos litros de Lucas, Lucas Oil es buen aceite, este es de lo mejorcito, sintético, entonces para saber que la moto está jalando al 100, pues buen aceite. Agregue aceite o pongan aceite de acuerdo a lo que pide el manual, no importa que sea tiempo de calor o tiempo de lo que sea, es mejor tener el aceite que pide, no agreguen aceite más grueso porque puede ser que su motor tenga más dificultad para mover ese aceite, entonces es recomendable usar lo que pide el manual y la cantidad que pide el manual, no pongan de más, no pongan de menos, porque ambas cosas son malas. Más aceite, cuando ponen poco aceite, pues hay poca lubricación, el motor no está lubricado todo completo como debería de ser, pero cuando ponen mucho aceite, obviamente el excedente de aceite, lo que sobra de lo que se tiene que mover en el motor va a salir por algún lado, y la parte más rápida o la más cercana es la que lo van a notar. En estas motos mucha gente empieza a ver aceite saliendo por donde respira el motor, unas partes que tienen en la cabeza de los cilindros, porque por algún lado tiene que salir, no se va a quedar ahí, entonces no es bueno tener aceite de más, ni aceite de menos, hay que estar siempre, siempre checar el nivel, que esté todo el tiempo en buen nivel, cuando ya lo sientan muy desgastado, muy sucio, pues poner aceite limpio, y con eso garantizan que su motor les va a durar años y años funcionando bien. No le hagan caso a mitos urbanos de poner aceites pesados o aceites para motores diésel y ese tipo de cosas. El aceite lleva ciertos lubricantes y cierta viscosidad por algo, no es cualquier aceite. no pongan, no sé, este, aceites de carro, no es bueno el aceite de carro, es muy diferente, esto trae el clutch aquí dentro, entonces necesita lubricación para, para cloches húmedos como este, si fijan aquí dice, especialmente para, o formulado para clutch húmedo, o wet clutch, eso es el adecuado pues, entonces siempre, siempre, siempre el aceite correcto, y la cantidad correcta, y con eso, ya si alguien viene y les dice que le pongan, que se yo, aceite de, de carro, pues, ustedes sabrán. Pero si hay aceite de motocicleta y existe el aceite adecuado, para que andar jugándole ahí al, al loco con eso. Bien, aquí vamos a ver, el nivel. Siempre queda un poco de aceite en el motor, no se va a salir todo por completo, entonces, cuando agregan aceite, antes de llenarlo, la cantidad que pide, exacta, chequen el nivel, y con ese, es el con el que se, se guían, para saber si le falta o le, le sobra. Y que tanto, aquí va a quedar muy bajo, porque le pusimos apenas dos litros, no debe de marcar, prácticamente nada. Vamos a esperar a que se siente tantito ese ahí. Vamos a agregar nada más, un poquito más. Nada más para, para dejarlo al nivel correcto. Aquí apenas llega a la rayita superior, queda un tantito más aquí. Vamos a ver. Este ya es aceite completamente limpio, así que, vamos a agregar, voy a agregar un poquito de este estabilizador, no mucho. Esto lo que hace es pegarse, pegarse a los, a los componentes. El motor es una mezcla, digamos, espesa, espesa, parece miel, así de plano. Entonces, esto se va a pegar al, digamos, muy, muy, muy espeso. Entonces, nada más es una, una sustancia, una, una viscosidad extra en el motor, para que no se baje todo el aceite, cuando se baje todo el aceite, la moto esté parada, no se quede partes en el motor que se puedan quedar sin lubricación, vamos a poner más un poquito, no es gran cosa. Esto es espeso, en serio. Eso. Nada más para checar que esté, que esté todo bien ahí. Ahorita voy a echar a andar el motor, que circule todo ese aceite, lo dejamos que se siente tantito, y volvemos a checar el nivel, a ver cómo anda, para ver qué le agregamos. Aquí nos queda todavía un poquito de espacio aquí entre el nivel de aceite y la rayita, que es el, que indica el nivel correcto. Aquí una pequeñita, un espacio ahí, entonces vamos a, agregar tantito ahí. Voy a agregar, este, restaurador de motor, si dices, un aditivo para el motor, no para el aceite, que este va a ayudar a, a sellar, o a, a, corregir algunos problemas ahí de, de desgaste, también. Este ya lo usamos antes, y nos dio buen resultado, por eso lo vamos a volver a usar. Este, ahorita lo van a ver, es un líquido, esto hay que, dice que hay que agitarse. Si se restaura la compresión, restaura la potencia, obviamente, y alarga la vida del motor, y chat, chat, entonces, la idea de esto es nada más estar seguros que, si hubiera algún problema, desgaste, sobre todo en los cilindros, en la cabeza de los cilindros, en los, en la camisa, donde van los anillos, se tapara, pero no tenemos así, indicaciones de, de nada. Esto es un, un compuesto, esto lo van a ver, es azuloso, vamos a poner nada más un, un poquito aquí, miran, es azul, y se supone que está, hecho con, no se van a ver, obviamente, pero son mini, micropartículas, de cobre, vamos a ver aquí, CSL, aquí este compuesto, que dice aquí, CSL, que es, cobre, silver, y led, o cobre, plata, y plomo, vamos a dejar este poquito ahí, nada más para, ayudarle al motor, a que se, a que se, restaure, si no lo necesita, no le hace daño, esto es una, es un aditivo, repito, para el motor, no para el aceite, y lo especifica muy claro, que si no, si no se usan esas partículas, en alguna parte del motor, en donde pudiera necesitarse, que tuviera un desgaste, circulan, en el aceite, no pasa nada, no taponea nada, no afecta, pues en lo más mínimo, entonces, pues no está de más, es buena, es buen producto, úsenlo, a mí me ha dado resultados, nos dio resultados bien con esta moto, y ha ayudado, hay buenos, buenos comentarios acerca de eso, entonces, pues, hay que, hay que ayudarle a esto, se fijan, no hay humo, no hay nada, no hay drama, nada más, ahorita vamos a acabar de, de revisar, que todo esté, bien, no haya, fugas con el drain, que no haya fugas en el filtro, que el nivel esté correcto, vamos a dejar que circule todo eso, y dejar que se siente un poquito, y volvemos a checar el nivel, queda, queda listo, vamos a, después hacer servicio, con las barras, vamos a cambiar el anticongelante, vamos a hacer un servicio del sistema, de enfriamiento, vamos a enseñarles, como se limpia, se furga, se restaura también, y que hay que cuidar y checar, para que la moto ande, completamente bien, y pues, si a alguien le interesa, está en venta, ¿sale? echenos un mensaje, un whatsapp, lo que quieran, y lo platicamos, listo, adiós, ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias!